Momentos de angustia vivieron unos padres cuando una mujer disfrazada de enfermera se llevó a su recién nacida. Esto ocurrió en un hospital de México y como nos cuenta nuestra compañera Atzeri Cárdenas, el perturbador incidente podría develar la existencia de una red de robo de menores. No soportó la intensa búsqueda de las autoridades, ni mucho menos la presión que ejercieron miles en redes sociales. A la mujer que robó a una recién nacida de un hospital público no le quedó de otra más que abandonarla en este callejón en medio de un edificio de departamentos. Fue la tarde del miércoles cuando vestida como enfermera y captada por las cámaras del Hospital General de Occidente en Zapopan, Jalisco, engañó a su madre primeriza diciéndole que llevaría a su hija a unos estudios médicos. En lugar de eso la colocó dentro de una bolsa que puso bajo el brazo derecho y salió a toda prisa como fue captada por las cámaras de un local de comida afuera del hospital. Se corrobora que la mujer salió caminando pie tierra y que probablemente algunas cuadras pudiera haber abordado algún vehículo. Miles en México compartieron las imágenes mientras autoridades bloqueaban salidas de toda la zona metropolitana de Guadalajara. La mujer burló al equipo de seguridad y deámbuló por los pasillos al menos hora y media antes. A la persona que estaba de seguridad privada se le hizo saber que había una persona circulando y no sabemos qué medidas tomó. También fue detectada por un médico. Él se acercó a esta mujer cuando la vio transitando por los pasillos sin una causa y no traía identificación que están obligados ellos a portar su gafet. Pero esta no fue la primera vez que la mujer hizo lo mismo. Tras difundirse las fotografías de la sospechosa, se supo que el viernes pasado también entró a otro hospital público de la zona. Ya llevaba una bebé en brazos. Tras ser detectada, logró escapar. Aquí las fotos de ella la semana pasada cerca de los cuneros del Centro Médico de Occidente del IMSS. El gobernador publicó la imagen nuevamente en el hospital. No se reportaron detenidos. En Jalisco, México, Axiri Cárdenas Camarena, primer impacto.